Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tomás Benítez y hoy te voy a enseñar cómo poner una falda de quinceañera. Recuerden que todo el tiempo los papás se encuentran bien nerviosos y no saben cómo poner esta falda que es de ese día tan especial. No encuentran cómo poner la falda de quinceaños. Primero vamos a poner la crinolina, que es de esta forma. Aquí tengo mi maniquí y les voy a mostrar paso a paso. Lo conectamos, cada crinolina es diferente. En esta ocasión, este tiene tres ojillos y esto lo estoy poniendo hasta el último. Si en un dado caso ves que le queda floja a la niña, asegúrate de apretarlo perfectamente. Siempre hay que tener un seguro a la mano porque si no, a la hora de que traiga la falda pesada a la niña se le va a andar cayendo en plena fiesta. Entonces, hay que ponerle un seguro para poderla reafirmar mejor. En este caso, yo quiero que la falda es muy pesada. Si la falda es muy pesada, hay que poner otra extra crinolina porque si queremos, así queremos que nos dé el ancho perfecto. Esas faldas esponjadas de princesa. Entonces, es necesario llevar dos crinolinas. En este caso, esta crinolina es de lazo. Tiene estas cintas. Entonces, vamos a apretarla fuertemente. En este caso, le recomiendo que la niña, que su quinceañera traiga preferiblemente un short para que cuando apriete esta cinta no le esté lastimando en la cintura, ya que tiene que estar muy apretada para que no se le baje. Hay que asegurarnos de que está bien reafirmada para que no se ande bajando en esos momentos de andar tomando la fotografía, de andar en la fiesta, caminando para arriba, para abajo. Entonces, es muy importante que esté muy apretada. Esto es el primer paso. El segundo paso, pues ya es la falda, perdón, que aquí la tengo ya lista. Esta es la falda. Como ven, es una falda muy pesada, pero por eso pusimos doble crinolina. Hay que asegurarnos que la vamos a meter de esta forma a la niña. Por poco y se nos cae la niña. Así. La amarramos en este lado. Aquí tenemos el hook. Cerramos con mucho cuidado porque aquí pasan muchos accidentes a la hora de cerrarlo. El cierre puede atorarse con la tela. Entonces, con mucho cuidado hay que cerrarlo para que no tengamos los accidentes el mero día de la fiesta. En este caso, ya solamente nos aseguramos de que la falda esté totalmente esponjada. Restiramos bien el tul porque les voy a mostrar qué pasa cuando el tul queda como hecho bola. Vamos a suponer que aquí quedó doblado el tul. Voy a mostrarles qué pasa. Entonces, la falda no se va a ver pareja. Se ve más hacia allá que hacia acá. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el tul queda en un nivel parejo en todo alrededor. Igualmente, la falda nos vamos asegurando todo alrededor. Una vez que ya nos aseguramos de que todo está alrededor parejo, ahora sí. Aquí vemos que está centrado especialmente en el ombligo. Este tiene que estar exactamente en el centro para saber que así cuando cae el corset, entonces no nos va a quedar ni de lado. Imagínate que se vea el corset aquí. Muchas veces cuando estás preparando para la fiesta o para la fotografía, a veces ahí no está la persona quien te creó el vestido. Pues esta es la manera para que tú puedas estar muy bien con esa falda. Entonces, ya saben, soy Tomás Benítez. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube y regálame un me gusta y nos vemos en el próximo video.